Hola, vamos a continuar con la historia de Irule Warriors. Puede que sea la última partida, puede que no sea la última partida, porque la impresión que da la línea es que va a continuar. Así que, interesante. A ver, he decidido una cosa de la que probablemente me arrepienta, pero aún de todos estos personajes en los que puedo utilizar en esta partida, que son todos menos Darunia, por algún motivo, y a lo mejor alguien puede utilizar a Sheik y a Zelda. Zelda puede disfrazarse, pero lo que quiero decir es que para esta partida voy a utilizar a Zelda. Me atrevería a decir que creo que no va a ser la última partida, y aún no hemos llegado a ver a Zelda todavía. La última partida me gustaría hacerla con Link, por eso es que es el protagonista y tal, pero como a lo mejor no la es, voy a arriesgarme y voy a decir que esta partida no es la última. Voy a utilizar a Zelda, y si es la última, pues oye, Zelda se va a llevar el protagonismo por una vez en su vida. Voy a entrar en el bazar, y a lo mejor le subo un par de niveles, voy a ver, porque claro, con Zelda no he hecho nada de nada de nada. Y quiero mirar a ver, tengo floretes de nivel 2, ¿verdad? Este florete de nivel 2, pues... Voy a poner las habilidades que tenga, las que sean, me dan igual, para mejorar un poco el arma, pero las de combo no hacen gran cosa, la verdad. Y... Y el ataque fuerte, ¿por qué no? Le voy a poner habilidades al arma, porque no tiene nada, y ya está. Mejorarla un poco, aunque no creo que vaya a ser una gran diferencia, pero bueno. Y sobre todo, cosa que tenía que haber hecho a lo mejor antes, insignias. No tengo absolutamente ninguna insignia con... con... con Zelda. Así que casi que debería subirle todo lo que pueda. Espero que no necesite ningún material así raro. Pero voy a prepararla un poco para pelear, porque la última partida, la verdad, no te hubiera venido mal pelear un poco. La verdad, estuviste un poco ausente en la partida. Nada más que no hacer nada. Todas las cosas que pueda. Todo lo que pueda, sobre todo por aquí arriba, son cosas útiles. Quitarles vida a la gente cuando está en guardia es útil. Y ya no puedo hacer más nada. Frutos de vigor, no viene mal para capturar fortalezas. No, perdón, para vaciarle el punto débil a los enemigos. Y si puedo conseguir algún nivel extra de musu, va a venir bien. Así que... perfecto. Máscara es viradidad. ¿Puedo crearme dos? Dos... no. No sé qué necesito. Pero mira, los cascos de vulga los necesito. Más magia y tal. Vale, de ataque, hecho. De defensa, tampoco me voy a matar. No quiero gastar materiales en cosas como resistencia al fuego y cosas así, porque no son útiles. Esto, sin embargo, es útil. Defensa gratis. Que bloquear ataques enemigos gratis, está bien. Y mejorar los objetos, si puedo, bien. Si no, tampoco me importa una exageración. No uso mucho, mucho los objetos mejorados. No puedo. Así que... Por ahora está bien. Por ahora está bien. Y la armería ya ha entrado. No sé por qué he vuelto a entrar. Sale de entrenamiento, nada más que porque ya estamos un poco más adelantados. Puedo subir hasta nivel 27, que es el que tiene Link, pero no. Nivel 22 y vas que te matas, ¿sabes? Es que 29.000 de dinero es exagerado. Las rubias me las tengo que guardar. Luego va a haber que mejorar armas y todo eso. Seguro que cuando me desbloqueen la dificultad más elevada de todas, si me la desbloquean, que imagino que sí, supongo que empezarán a darme mejores armas y empezarán a costar más mejorar todas las armas y todo eso. Y es en lo que probablemente la mayor parte del tiempo sea lo que haga. Así que, bien. Vale. Ahora sí, Zelda. Te va tocando que las tropas no están ahora mismo nada inspiradas. Porque no te han visto realmente pelear nunca. Haces como que peleas, pero no has pegado un espadazo bien. Vamos a ver el vídeo y eso. A la última vez, Link's allies salvaged their rescue from otherwise certain defeat. The Master Sword is a mighty weapon. But its true power can be used only by someone who understands the bonds of friendship. The Hyrulean army was rallying its strength, but Sia's forces still controlled much of their homeland. The only way to save Hyrule was to defeat Sia. The Hyrulean army headed to the Valley of Seers to force a decisive battle. But Sia did not sit idle, despite her overwhelming advantage. She found new ways to fortify her troops using her own life force. The cost to herself was irrelevant so long as she crushed her enemies. The final battle between the armies of light and darkness was about to unfold. ¿Y Ganondorf? ¿Nos hemos olvidado de Ganondorf? Ganondorf apareció en la última pelea y eso. Tío, le están haciendo el vacío, que es una cosa. Ganondorf apareció en la última pelea. No tuvo prácticamente diálogo ni tuvo nada y aquí no se han acordado de él. Ganondorf, tienes que buscar a tus relaciones públicas, tío. Y decirle tres cosas bien dichas porque se están riendo de ti. Ganondorf tiene que aparecer aquí y decirle que sigo existiendo y tal. ¿Qué estáis haciendo, cabrones? No me ignoréis. A ver qué pasa. Mira, Ruto sí que aparece en esta partida. Y sin embargo, Maripola sigue sin aparecer. Me encanta. Maripola no sabe ni los desarrolladores por qué la han metido. En las barras de vida que me spoilea el tabletomando. Bien, combos nuevos que probar. ¡Guau! ¿Qué demonios es lo que tienes debajo de las barras de musu? Tú tienes alguna mecánica extraña que no voy a comprender. Voy a empezar a hacerlos. C1. Se cargan los tres puntos misteriosos que no sé qué hacen. Probablemente sean elemento luz que se acaben gastando de alguna forma. Estoy spameando ataques flojos nada más ahora. Los enemigos están dopados en esta partida, vale. Oye, tú eres nuevo. Tú eres un Lizalfos de los distintos. La buena forma de romper la defensa utilizando el arcocheto. No sé qué hacen los tres puntos luminosos. Pero voy a seguir probando los combos. C2. Entiendo. Creo que es una forma de ampliar los ataques, los puntos luminosos. C3. No ha ampliado nada. Voy a probar otra vez y spamear más el ataque fuerte. Creo que es una forma de ampliar los ataques. Útil. Ese es el Triforce invertido. Creo que tenemos que capturar alguna de esas dos zonas. C4. Parece que termina haciendo la cruz esa en el suelo cuando tengo el combo ampliado. Cuando tengo el triángulo. Cuando he hecho el ataque, el C1. Voy a volver a hacerlo. No pierdo nada. C5. Tengo C5, vale. Y es tal que eso. Y me parece que es su último combo. Así que voy a correr hacia los objetivos. No por nada. Pero va siendo hora. Ah, y el Musu. Hola. Tú tienes alguna especie de aura extraña. ¿Te importa que te haga esto? El Musu es el arco de luz. Prácticamente el único ataque que hizo jamás en un Zelda. El arco de luz al final de Lockheed of Time. A ver, no os alejéis porque así no os pillo. Voy a probar un momento los combos sin tener. Los combos no los termino si no tengo los tres puntos de luz. Vale, entiendo. La forma de ampliar los combos es haciendo el C1. ¡Anda! También puedes mejorar simplemente todo el rato de toques flojos. Creo. ¿Es lo que he hecho? No. Ha sido una fantasía. No sé qué combo era ese, pero entonces debo tener C6. No. No sé qué demonios. No tengo C6. No sé cómo he hecho lo de las flechas. La verdad, lo desconozco. Me debió saltar algún combo al mostrarlos. Pero no tiene demasiada importancia tampoco. Voy a capturar las cosas. Eh, mira, le hemos puesto el trifuerce del derecho. Bien. Minna está medio muerta. Minna, ¿dónde estás? En la base verde, supongo. En la base que hay que capturar. Voy, 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 voy. Pero creo que la que está sufriendo debe ser la que está capturando la otra base. Minna, voy para allá. Eventualmente. Voy a tener que pasar de los enemigos. Esto tiene pinta de ser un poco más exigente ya, por fin. A la hora de hacer las cosas cuando te toca. Ruto está aquí, pero Minna. Minna estaba en la otra base esa. Buah, pues no la había visto. Se va Minna. Ah, tenemos unos cuantos aliados todavía. No está mal. ¿Es el C2? No, el C2 hace esto. C3. No sé todavía qué ataque hace lo de disparar las flechas. Creo que es el C4. ¿Es el C4? Es el C4. A ver si lo adivino. Ya lo había mostrado y lo había olvidado. ¿Verdad? Es el C4. Pero tengo que evitar que huya más gente. Lana también acabo de cobrar, pero a Lana la he visto antes. Lana podría ir a rescatarla. Hemos capturado los santuarios, pero no ha ocurrido nada de nada. El enemigo sigue siendo fuerte y tal. Lana, voy a rescatarte. Anda. Tiene que haber más santuarios. Y hay que buscarlo. Perfecto. Oye, el link está aquí. ¿Lana? Antes te había visto y he olvidado dónde estás. Creo que debe ser el punto azul que hay a la izquierda. O el de abajo. A lo mejor se ha movido para abajo. Este, oeste y sur. Vale, tengo que bajar para abajo. Lana. Ya está. No ha pasado nada. Ojalá los aliados duraran un poco más. Duran demasiado poco en cuanto a alguien les ataca. Tienes que estar totalmente todo el rato haciéndoles de niñera. Es un problema que tenían los primeros dinasties samurai. Últimamente no. Últimamente los aliados aguantaban un poco más por su cuenta. Se ve que han recuperado esa vieja costumbre. Lo único que no me gustaba de los dinasties samurai originales. Vale. Hay un templo en el que no hay absolutamente nadie. Espera. Puede ser uno de los templos de arriba. Puede ser uno de los templos de abajo. Y hay un templo abajo que está totalmente vacío. Me voy a atrever a decir a que van a poner el templo ese. Que ese va a ser el tercer templo. Nada más que para despistar. O algo así. Voy a intentar ir para allá. Aunque tendría más sentido que fuera un templo que tuvieran los enemigos. Un templo o un bastión. En cuanto capture este voy para abajo. Link está jodido ahora. Si matan a Link es malo, ¿no? Generalmente. Voy a ir para abajo lo rápido que pueda. Y enseguida vuelvo. A ver. Dime que es el templo este. Y no voy a estar perdiendo el tiempo. Encima van a caer mis santuarios. Guay. ¿Hola? ¿Algún triforce? ¡Ja! Me estaba oliendo. Tenía toda la pinta. Bueno, además también. Los personas que se habían dicho que era el templo del sur. Súper descaradamente. Santuario. Bastión. Lo estoy llamando templo. No sé por qué. Vale. A ver, chicos. Tengo prisa. Me están matando al héroe. Y a Fai también. Pero generalmente... Más importante a Link y tal. Los ataques de celda son bastante rápidos. No están mal. No mucho rango. Pero bueno. Reconquista me han capturado a uno de los santuarios. No vamos a terminar hoy, ¿eh? Esto, ¿eh? Me están reconquistando las cosas. A ver. Voy a ayudar primero a Link. Y luego reconquisto. Y tal. Espero que no me reconquiste en el del sur. Si no, ya me va a dar un ataque. El mapa lo han reciclado. Pero bueno. Ojalá hubiera metido otro mapa nuevo. Tiene que haber otro mapa final para ganar. Ruto. Link. No. Impa. ¿Dónde está Link? ¿Alguien ha visto a Link? Porque lo he perdido. Podría poner el mapa, pero no es una cosa que suele hacer. Link no debe ser el que está yendo para abajo a lo mejor. Bueno, ahí no hay enemigos. No importa. No me ha llegado a pedir ayuda realmente. O sea, que no tengo que... No puedo darle la mano para salvarle. Como al resto de gente. Así que... The fight. Por favor. Por favor. No me estás convenciendo para que te ayude. Si te digo la verdad. Pero voy para allá. Estoy de camino. No te mueras, porfa. Tengo que dar toda la vuelta. ¡Fai! Como... Tiene media vida. Por Dios, que quejica. Venga, Fai. Dame la mano. Y ayúdame a reconquistar la cosa esta, a ser posible. Oye, Fai. Si ni siquiera me has pedido ayuda, de verdad. Nada más que ganas de llamar la atención. Quejándose por nada. Me están reconquistando los santuarios y lo veía yo venir. Muérete, porfa. Vamos a tener esto capturado los tres por lo menos un segundo. Con eso creo que vale. ¿Listo? Hecho. Perfecto. Ya puedo olvidarme de los santuarios. Ahora... Deberíamos tener cierta ventaja, ¿no? Sí. Quiero que me abran la base enemiga. He matado ya a mil enemigos. No me he dado cuenta. Tengo que estar con los ojos abiertos. Escultura... Voy a ir capturando esto, pero... La escultura tiene que estar... Link se ha ido. Link no está. Link había desaparecido. De mis aliados. Os voy a dar una lección. ¡Anda mía! Tenéis que decirme cómo ustedes las portáis. En serio. ¡Guau! ¡Cía! ¿Por qué? ¡Qué insensata! Se ha transformado alguna historia. ¡No! ¡Lástima! ¿Qué ha hecho exactamente? Porque la verdad es que no noto ninguna diferencia. ¡Sí! Ha abierto otro portal, pero... Mira, hay que ir a la fuente helada súper descaro. Voy para allá. No hace falta ni que me lo digáis. ¡Oh, Dios! Granada, ¿por qué tienes imagen de esta en pequeño para hablarnos? ¿Ruto utiliza mi poder? ¿Ruto? ¿Ruto? ¿Por qué ruto? ¿Vamos a inundar el campo de batalla? ¿Vamos a inundarles o algo? Ruto, pues ven. Imagino que sería Zelda originalmente, pero como estoy utilizando a Zelda, han dicho, oye, no vas a poder. Pero, a mí, Darunia también viene. Darunia, en serio. Canta mucho de que te mola Ruto. Déjalo un poco de espacio. Darunia también viene. Seguro que va a acabar enfadando a Granada con sus modales. ¡Oh! Mierda, es cierto. La escultura, lo había olvidado. Enseguida voy, chicos. Ir avanzando. La estoy oyendo. Link se va. Ah, el vídeo es... Eso me tenía que darsele hace un rato. Ah, entiendo. Va a estar ahí. Mierda, hay que dar toda la vuelta. Vale, chicos, esperad. Bueno, el comandante, además, ya que está aquí el comandante... Puedo afirmar sin miedo a equivocarme, que sois el auténtico héroe de Hyrule. Desde que descubrió la nueva palabra de confirmar y afirmar... Está que no la reconoce nadie, Fai. En serio. A ver, un momento. Tengo que bombardear una piedra. Dejar paso. Mucho más importante que salvar al mundo, derrotar al hada... A la bruja hechicera... Cia, o como se llame. Y todo eso. Y Ruto ha llegado al fuente... Oye, chicos, esperadme. Que estoy a otra cosa. A partir de ahora, la fuente del hada es nuestra base. Bien, supongo. Tenemos que atraer a los enemigos a la plaza que hay ante la fuente. No tenemos que utilizar... Tenemos que atraer a los enemigos hacia algún sitio y entonces utilizar el hada. No va a ser utilizar solamente a los... ¡Hombre! Una misión de atraer. Es la primera que sale en este juego. Es una... Es una misión súper clásica. Atraer a la gente a un sitio. Para hacerles un ataque sorpresa o algo así. No lo habían utilizado todavía. Darunia va por los enemigos del este. Lo cual quiere decir que me estoy metiendo en su puñetero camino. La, 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 la... Me voy para el oeste, entonces. Hablando de eso, el santuario del oeste lo van a tirar a la mierda. No deben encontrar el círculo mágico. No solamente tengo que atraer a la gente, sino que a todo el mundo que esté aquí en la plaza la tendré que matar, supongo. Para que no se huelan la estrategia. También pueden cargarse los enemigos del oeste. Entonces, ¿quién me encargo yo? Del de arriba. Atraer al de Ilnolfos. Y se ha iluminado el de la dere... El de la izquierda, yo creo. Joder, Darunia, macho. Voy a tener que... Si al final caos lo voy a tener que atraer yo también. Voy a ir primero a por Darunia y luego voy a por el enemigo que tengo que atraer. Darunia. Si estás prácticamente al lado, tío. Si eres este, claro. Es un gran poe, sí. Lo tengo. Gran poe de hielo, eso es nuevo. El gran poe de hielo es el que hay que atraer, ¿no? Tú creo que eres el objetivo, así que a ti no te mato. Pero... Tengo que ir ya por el mío. ¿Alguien está yendo por el de arriba? Juraría que no. Pero voy a atraer al de la derecha, por si acaso. El gran poe ha encontrado a Ruto, ¿dónde? Vale, entiendo. Bien. Ruto se está encargando del de la derecha, aunque pensaba que iba a ir a por el del oeste, pero... ¿Tendré que atraer a los tres a la vez? Imagino. Hombre, mira, Volga. El que faltaba para el duro. Ahora se ponga de... De... Volga dopado encima. A ver. Gran poe de hielo. O Dinolfos. Lo que sea. Ven conmigo, supongo. Sígueme. Tengo que atraerte, me han dicho. Alguien está trayendo al de arriba. Perfecto. Dinolfos, ven. No quiero matarte y que conste que lo haré. Y no quiero saber dónde está Darunia. O sea, Volga ahora mismo. Dinolfos, sígueme. No sé la forma efectiva de hacer que me siga. Mierda. Voy a capturar la fortaleza a lo mejor. He localizado al Dinolfos. A lo mejor hasta que no salga la... La misión no puedo hacer que... Se ha puesto en marcha. Perfecto. Solamente con verle... Se pone en marcha. Vale. No tengo que atraerle realmente con... Yo que sé, darle un susto. Parece que ha funcionado. Ah, no me quejo. Mientras se cumpla la misión. Chicos, creo que enseguida estarán todos aquí. Y Volga no sé dónde demonios está. Creo que está aquí en el medio. Amor, quiero tu ayuda. Se ha ido. Link se ha pirado. Link nos ha dejado abandonados en esta misión. ¿Te lo puedes creer? Creo que se ha hartado ya de que nada más que Zelda requiera su ayuda en todo momento. Están aquí todos ya. Que por cierto, a Volga le vamos a dar un susto también con lo de Lada que se va a cagar. Todos están atraídos. Perfecto. Voy a la fuente de Lada, si no os importa. Se me ha olvidado una cosa. Estoy yendo. Ruto, ya que estabas aquí lo puedes haber utilizado tú. Pero oye, ya me encargo yo. El caso es que tenga que ver a Lada siempre. Buenas. Link no está, por cierto. Te ha dado un chasco. No puedes acosarle como generalmente. La orden de alejamiento ya ha entrado en vigor. Y Link ha dicho, vais a invocar al Lada. Yo me piro. Paso un montón. Si el Lada puede invocar el Triforce todo este tiempo, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo? Todo se soluciona con un buen láser. 200k que me dan a mí, porque por qué no. Pues si necesitaba unos cuantos más. ¡Volga! Dios, Volga está a media vida. Creo que te han... Ah, no te han deschetado. Pues te voy a deschetar yo. Pero Volga... Tu objeto me sirve para crear cosas, así que pienso atacarte. A ver, Volga sigue en modo cheto, lo cual no es óptimo. Porque tendrá más defensa y más de todo. Y sus ataques no son agradables generalmente. Necesito que te descubras. Tío, haz algún ataque que te deje vendido, como siempre. Conviértete en un dragón. Te mato más fácil así. Ah, mierda. Volga se ha curado. Pues eso sí que es malo. Tengo una idea. Voy a utilizar las pociones que no utilizo nunca. Para curarme y tal. Y si lo puedo stunear, no estaría de más. Pero, puñetero Volga, joder, me ha dejado un toque literalmente. Vence a Volga. Perfecto. Pues ya sabes cómo va esto, a base de musus, como si no hubiera un mañana. Pero necesitamos bajarle a la defensa de alguna forma, si no, no le estoy quitando casi nada. Creo que lo he tirado al aire. Mira, por fin Volga tiene el momento Lubu ya. Oye, chicos, atacarle un poco también, cabrones. Valgo ya... Volga ya no está dopado. Vale, había que esperar a que hablaran las cosas. Buen trabajo. No sé quién le ha insultado, pero ha funcionado. Tengo que doparme. Ahora es mejor. Bien. Hecho. Hubiera sido interesante tener que derrotarle cuando estuviera en modo super guerrero ahí, dopado. Ha sido una oportunidad un poco perdida, pero es que cuando está en ese modo te quito una exageración. Volga, no pienso irme a por sí hasta que no me des tu objeto, que lo sepas. ¿Eh? ¿Eh? Aunque no sé muy bien por qué ha perdido la defensa. Hubiera tenido más sentido que perdiera la defensa cuando le quitamos, cuando le tiramos el rayo láser en la cabeza. Pero no, un momento. Porque hay una tropa de oscuridad ahí atrás, abajo. No creo que sea nadie especial. Pero creo que está viniendo a atacar mi base. Voy a intentar defenderla y luego ya voy a porcía. Tendría sentido. Ven, si ha sido una vez por todas. Me entusiasma la idea, pero van a... Van a hacer lo típico de que todos los soldados ataquen mi base como si lo viera. Así que creo que primero voy a despejar. Mis aliados están diciendo que ellos se encargan de las cosas, pero... Ya sabemos lo que ha ocurrido cuando hemos dejado que se encarguen de las cosas. La gente muere, la gente desierta. Desierta, incluso. Y nadie consigue hacer nada. Así que no, no os ofendáis si os digo que voy a matarlos yo personalmente. Solamente para no fracasar y eso. No, ya digo, no os ofendáis. No lo toméis como algo personal, pero sois un poco inútiles. Cuando os dejo hacer cosas. O sea, pues en la última partida, en la última partida por algún motivo consiguieron hacer cosas. Conquistaban fortalezas y eso, pero no. Todos los enemigos están literalmente viniendo a mi base otra vez. Si los dejo solos, la van a... Es que la van a capturar. Si es que no hay más. Siempre es lo mismo. A ver. Bueno, por lo menos están medio debilitados. Por cierto, no lo había asumido todavía, pero ya están recoloreando los enemigos. Es una cosa que tiene que ocurrir en todos los RPGs. Que... Tenemos gran poes de hielo, tenemos giddos de fuego. Estos no los han recoloreado, les han puesto mejor armadura. Creo que es el diseño del... No llega a ser el diseño, pero se parecen más a los del Skyward Sword, ¿verdad? Que no a los de... Ocain of Time, originales. O al revés. Creo que el diseño lo tienen cambiado, seguro. Y creo que han cogido los distintos diseños de los dos juegos. Pero... Eso es un poe. Pero los poes de hielo creo que sí que son inventados, ¿no? Igual que los kit dos de fuego, no me suenan de nada. Pero el caso es recolorear a la gente y darles distintas propiedades para que sean más fuertes. Listo. Ahora que lo pienso, ¿he mostrado el ataque mágico de Zelda? Porque creo que no. Me parece que lo mostraré contra... Contra Zia. Parece un buen momento. Mientras no aparezca acá en un dordelanado otra vez para robar protagonismo. Creo que aquí tenemos que... Tiene que ser la última parte. Tiene que ser derrotar a Zia. Vale. Quedan como dos o tres soldados. Voy a ir a por Zia ya directamente. No... No veo que esté consiguiendo nada por derrotarles. Se han quedado distraídos en una base por ahí. Pues que les den. Que lo hagan si quieren. Voy a conseguir algún objeto a ser posible. Me están capturando o no. Voy a por Zia ya. Esto ya... Esto ya pasa de castaño oscuro. Zia, venga. Que tuviste que liar la par de espacio temporalmente nada más que para volver aquí otra vez. Y volvernos a enfrentar. Ya ves lo que has ganado. Nadie. Nada más que hemos perdido tiempo todo el mundo. Y no sé por qué consigo magia cuando la tengo entera. Venga, Zia. Ven acá para acá. Que esto ya no vale. Vídeo. Bien. Sí. Total y absolutamente ningún tipo de descaro. Cámara a las tetas. Cámara al culo. Cámara a las tetas. Otra vez es de otro ángulo. Perfecto. Ya está. Anda, tiene un bastón. Técnicamente no hemos llegado a luchar nunca contra ella. Ahora que lo pienso. Pensaba que sí. Hola. Creo que no he mostrado todavía el ataque super especial. Así que lo voy a probar contigo. Disfruta. Lana, por cierto, si mato a tu parte maligna, ¿tú no desaparecerás o algo así? Suele ser como funcionan estas cosas. Cacho de hielo. Tornado. Los cuatro elementos. Creo que me he saltado alguno. Pero vamos, creo que ha hecho... O querían representar a lo mejor los tres almas de la diosa de estas de invoca links oscuros. Eso es un musu, ¿verdad? Los links van a desaparecer. Vale, gracias. Wow. Los tiro fatal, pero creo que le va a dar de todas formas. Tiene bastante vida. Pero creo que le afecta la luz, así que debería ir bien la cosa. Hablando de luz. Ah, mierda. Deja de hacer clones y cosas. Te voy a atacar a ti. O sea, paso de tus... Está haciendo clones. Todos los clones están sacando links. Vale, ya. Vale, ya. ¿Qué demonios estás haciendo? Loca de la vida. Santo Dios. No es festival. Vale, vale, vale. Que orden. Paso de vosotros. Me piro a mi casa. Ala, soy invencible. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a ir a por la auténtica. Que le den a los clones. No se han ido los clones, ¿verdad? ¡Hola! No sois clones realmente. Tengo que derrotar a las cuatro. Esto es lo que haces por todo cuando no terminas. No terminas con el musu, digamos, especial de la magia. Que hacen siempre otro ataque distinto. No lo había llegado a mostrar probablemente en algunos personajes. Pero me tengo que librar de todos. Bien. Vale, por lo menos una forma de complicarlo. Esto sí que es un poco más complicado. Porque los ataques que hacen tienen todos un huevo de área. Son súper coñones. Au. Mierda, ese ataque. Difícil de ver. Mientras la otra se quede tonteando ahí lejos, me importa poco. Listo. ¿Ese material le ha adorado o me lo ha parecido a mí? Porque siempre he conseguido... ¿Falla ha derrotado a alguien? Increíble. Au. Au, otra vez. Vale, ya. Vale, deja de tirar las bolitas. Me pregunto si las bolitas se podrán devolver. ¿Ha salido otra cía? Ah, no. Esa es la que está muriendo. Está en plan dramático. Buena actuación. Au, 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 au. Si no me está pegando con el látigo la muy perra. ¿Hay algo de vida por aquí? Creo que ya la he cogido antes cuando no debería. Voy a usar las pociones. Como nunca las uso. Vale, ya estoy. Muérete ya, por favor. Que puede que estén capturando mi base ahora mismo. Aunque creo que han derrotado a la gente y todo. No me lo puedo creer. Muerta. Y no hay ni ganondorf ni nada. Buen trabajo, Zelda. No te secuestran hoy. Lana, ha sido tú la que has hecho esto. No, no, ha sido Zelda. Para una vez que hace algo, reconocérselo. Ah, no, sí que aparece. Está ahí atrás. Cía. He visto cómo acabará todo. Y las dos sabemos que va tras la persona equivocada. ¿Cómo puedes dejarte la piel por él sabiendo que no servirá de nada? En ocasiones las personas no acaban con quien quieren estar y creo que es mejor aceptarlo. ¿Cómo? Bueno, tú siempre has sido mi otra mitad. Sí. Creo que Lana va a empezar a desaparecer ahora. Es imposible que... Lana, no... Ah, mira, se ha convertido en el Triforde. Que todavía no se ha explicado cómo lo tiene... La otra, pero bueno. Cómo lo tenía Cía. Y sobre todo no se explica cómo le consiguió poseer el espíritu de Ganondorf. Y el Ganondorf estaba encerrado en cuatro fragmentos. Pero, ¿por qué no? Ah, mira, estamos devolviendo a la gente a su época. El partido de la todo depende de vosotros. No vamos a poder utilizar a la gente. Sobre todo no a Maripola. Porque Maripola no ha llegado a aparecer en ninguna partida en realidad. Ha estado todo el rato... No se sabe muy bien. Haciendo qué. Devolvamos la luz a Hyrule. Y... Ah. Esperate un momento. Sacaré el Triforce y... Ganondorf. Necesitas nuevas relaciones públicas. Con esto todo debería solucionarse. Salvo... Y ahora debo irme. Lona. Volveremos a vernos. Sí, cuando vayamos a por Ganondorf. Que tiene que salir en algún momento, por amor de Dios. No, no es un Ganondorf. No puede ser. No. 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 No, a menos mal. Gracias a Dios, estaba perdiendo la esperanza. Ya se ha liado muy poco parda, tiene que liarse más parda, si no, no vale. Excelente. Ahora sí, ahora sí que me siento más realizado. Menos mal, pensaba que iban a pasar de Ganondorf. Buen trabajo, Ganondorf. Ahí la salida espectacular, ahí cuando la gente no se lo esperaba. Me parece bien... Uh, una lira de la diosa normalita con un elemento raro. Cuando la desbloqueo, la puedo pasar a un arma mejor. No veo por qué no. Y, oh, sí que es dorado. Cetro de Cía es elemento dorado. Entonces, tienen que ser algún elemento que solo te pueden dar de vez en cuando. Algún elemento raro, a lo mejor. Porque creo que Cía me ha tenido que dar alguna otra cosa. Amuleto del gran poe de hielo. Vale, gracias. Brazal del Dinolfos. Más cascos de Volga. Y... Esencia del gran poe de hielo. Ah, entonces... El poe de hielo tiene como elemento raro un elemento plateado, que es literalmente un muñeco de nieve y tiene también un copo de nieve, que es el normal. Vale, y entonces los Dinolfos también tienen... Oh, o sea que sí que hay elementos raros de la gente. Bien. Guay. No veo por qué no. Vale. ¿Puedes jugar con Ganondorf? ¿Vamos a hacer la historia del mal? Molaría. Ah, has conseguido la espada de madera retro. Este es el arma del Zelda original del primero, del Denes. Mantén pulsado X para acumular energía y luego suéltalo para un ataque circular. Eso es el ataque fuerte. No me han dicho nada raro. Es una espada normal. Bien. He conseguido más armas para Link de las que debería. Esta tiene ataque fuerte. Va, no la necesito. A ver. Armas normales... Ah mira, la espada de madera retro no puede tener... Ay, no puede tener ninguna ranura. Pero es una arma de coña que a lo mejor utilizaré eventualmente... Joder, no tengo nada así tampoco de lo que me quiera deshacer. Por ahora con esto me vale. Pero tiene que haber más historia, ¿verdad? No puedes dejarme así. No me dejes colgando. ¡Ajá! Ganondorf. Anda. Hay historia del Gan... Hay historia de Ganondorf. No me lo esperaba. Guay. ¿Por qué no? Ganond... Ahora vamos a tener que reconquistar cosas a lo mejor. Con Ganondorf y... Y luego tiene que haber otra vez utilizar al bando del bien. O sea que va... La historia va a ser más larga. Gracias a Dios. Esperaba que... Pensaba que se terminaba ya de verdad. Bien, ¿no? La historia continúa. La historia... La historia continúa. Con el punto de vista de Ganondorf. Lo cual va a ser extraño. Imagino que con Ganondorf a lo mejor hay un par de partidas o tres y luego ya es como... Oye. Que nos olvidamos de Ganondorf. No... No sabéis. A lo mejor tendríamos que matarle y tal solamente por... Por... Por hacer algo, ¿no? Y luego ya sea la historia final ya que todos vuelven por algún motivo no especificado y matan a Ganondorf. Porque imagino que la gente que se ha ido a través del tiempo tendrá que volver o algo. No lo sé. Menos mal que es más larga la historia. Estaba perdiendo la esperanza un poco. Bien Ganondorf, buen trabajo. Menos mal. Me tenías preocupado. Pensaba que no ibas a salir por algún motivo. Así que... El próximo día... Ganondorf. Totalmente porque sí. Nos vemos entonces. Adiós.